Es un engaño pensar que hay mucho por vivir, que lo mejor lo haré después, pero la vida está en cuenta regresiva. Bienvenidos al día número 28 de este reto 30-30 en el cual estamos subiendo un video diario por 30 días. Ya casi, casi estamos finalizando este reto. Gracias a Dios, hasta ahora hemos podido cumplir. Durante estos días hemos estado hablando acerca de los muchos afanes que hay en este mundo sobre el trabajo, el tiempo y infinidad de cosas más. Y el día de ayer recalcamos sobre cuántos años nos gustaría vivir, cuánto tiempo te gustaría vivir a ti. Porque como escuchamos en la canción al principio, la vida es como neblina. A veces estamos tan atareados y tan distraídos con las cosas que nos toca hacer y cosas pueden ser muy importantes incluso. Que olvidamos que somos como neblina, que en un momento estamos y luego no. Esta canción de Zona 7, que es una canción que escuché cuando tenía algo de 12, 13 años, ha sido algo que me ha hecho pensar en varios momentos de mi vida, especialmente cuando he estado a punto de la muerte por algún accidente o por alguna situación difícil. Y en esta canción dice, es un engaño pensar que hay mucho por vivir, que lo mejor lo haré después, porque la vida está en cuenta regresiva. Nuestro tiempo se está acortando. Como decía un amigo, cada año, cada cumpleaños que celebramos debe ser más bien. No es un año más de vida, sino un año menos que nos queda de vida. Porque aunque podamos tener muchísimos planes, algo que no conversamos el día de ayer es de que, sin importar cuán elaborados estén nuestros planes, en cualquier momento puede acabarse nuestra vida en este mundo. Ayer hablábamos sobre la importancia de planificar a largo plazo, pensar en cómo serán los últimos años de nuestra vida. Pero, ¿y qué si no tenemos siquiera la oportunidad de llegar a los últimos años de nuestra vida? O quizás ni siquiera tenemos la oportunidad de vivir completamente la primera mitad de nuestra vida. Hemos visto por la pandemia fallecer a muchos jóvenes, incluso a deportistas, que estaban en toda la flor de su vida, con toda su fuerza, su energía, con muchos planes y proyectos por delante. Pero como dice esta canción, la vida está en cuenta regresiva. Y sigue diciendo, la gente vive soñando con la comodidad. ¿Qué les puede dar valor? ¿Cómo luzco mejor? El mundo está así, probando y viviendo los nuevos filtros, subiendo sus videos con las nuevas tendencias, los nuevos trending topic, ¿no? Con los bailes y cosas así. Y no sé si no se dan cuenta o simplemente lo hacen para no reconocer o para no chocar contra la dura realidad de que su vida es tan corta. La vida es como neblina que en un minuto sale y desaparece. La vida es como neblina que cuando menos piensas se desvanece. Eso dice el coro de esta canción. Luego sigue diciendo, qué tontería es pensar, yo nunca moriré, el tiempo siempre sobrará. Pero, ¿quién puede asegurar el mañana? ¿Quién puede apostar y asegurar plenamente que al día siguiente se levantará sin ningún problema? Hemos conocido el caso de muchas personas que se han ido a dormir y quedaron ahí, nunca más se levantaron. O un accidente, un desastre natural o cualquier otra cosa que simplemente interrumpa nuestra existencia y haga que todos esos planes que hicimos solo queden en sueños que nunca se realizarán. Al finalizar esta canción, dice, Enseñame a poder contar mis días y traer sabiduría al corazón. Enseñame a aprovechar cada segundo que tú me das. Enseñame a poder vivir cada respiro en tu voluntad. Este es un pasaje que aparece en las Escrituras, en el Salmo 90, un Salmo que fue escrito por Moisés, donde nos recuerda lo transitoria que es la vida, pero también nos dicen los primeros versículos que el Señor ha sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y que se formasen la tierra y el mundo, desde los siglos y hasta el siglo, Él es Dios. Él es nuestro Dios. Pero nosotros somos temporales, nosotros no somos eternos como Él. De ahí el clamor de Moisés al decir, Señor, enséñame a contar mis días con sabiduría. Deseo, Señor, que al poder mirar hacia atrás, pueda decir, Valió la pena vivir, valió la pena, cada esfuerzo, cada decisión que tomé. Hice lo correcto. Me siento satisfecho por lo que he logrado hasta ese momento. Y estoy en tal paz y en tal comunión contigo, Señor, que si tú me llamas a tu presencia, puedo ir tranquilo, sabiendo que hice lo que tenía que hacer. La vida es como neblina. En un segundo sale y luego desaparece. La vida es como neblina. Cuando menos piensas. Se desvanece. Y por tanto, más que planificar cómo será nuestra vejez, tenemos que ponernos a evaluar qué es lo que estoy haciendo ahora con estos años que tengo. Les dejo al final la canción para que puedan escucharla. Escúchenla, mediten en su corazón. Y ruego a Dios que tú también puedas contar tus días con sabiduría. Hasta el día de mañana. Bendiciones.